Todos. Quiero decir algo, estamos ante los peores candidatos de la historia. Sí, es universal. Todos, 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 no hay uno que safe, de verdad lo digo, da un poquito, dicen algunas cosas de verdad, más que editarme, tendrían que editarlo, tendrían que tener alguien atrás que le diga, como le decían, memento mori, ¿se acuerdan? Un esclavo al César le decían memento mori cuando había ganado una gran batalla para que recordara que un día se iba a morir y bajara a los decididos. A alguien al lado de atrás le decía, ¿estás seguro que vas a decirlo, pibe? Salí de ahí, salí de ahí. No lo digas, bien, no lo voy a decir, vas a decir, qué sé yo, que hace tres años estábamos mejor, no lo digas. Estas cosas, viste, que nos cuesta decir hace diez años, caminamos juntos, no, no es una Harley, lo que tiene la vida. Bueno, todo eso, habría que tenerlo. Una cucaracha, acá se llama cucaracha. No, 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 la otra no. Por eso hay algo que me causa gracia, recién mandé un tuit, hay muchos colegas, colegas, yo ya no soy periodista, colegas de ustedes, chicos, sobre todo... Tampoco, así de verdad. Acá somos un rejunte. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cómo entretenidores? Para que revistas. Ok. Un periodista autodenominado político, que no sé qué carajo de ellos. Están enojadísimos. ¿Con qué? Algunos, los he de Fuente Directa y otros, los olfateos. Están enojadísimos porque hoy Santiago del Moro va a entrevistar a Mauricio Macri. Sí, es cierto. ¿Con la mano? Entonces están todos enloquecidos porque dicen, ¿cómo Santiago? Porque papi, se lo merece. Porque está muy bien. Celoso. Están todos celosos, pero ¿saben qué? Quien lo tiene a Mauricio Macri es Santiago, papi. Pero no pasó cuando fueron a visitarlo. No, pero ya está, pero lo que digo es, papi, no se quejen más. Hay algún periodista que quiere hacer denuncia de violencia de género porque siente que es como su marido Macri. No, no, engañó. Pero pobre. No será mucho. Hoy, 22-15, ahí lo tenés, mano a mano, Santiago del Moro, Mauricio Macri, le guste a quien le guste, lo hace él, y lo va a hacer muy bien, así que chapó, chico, me encanta. Quiero los nombres de los que se quejaron. Quiero los nombres de los que se quejaron. Quiero los nombres de los que se quejaron. Marina. El editor todavía no llegó, ¿no? Mi editor personal no llegó. No, no. No, 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 Jorge. Uno, 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 uno. Te editamos nosotros. Y no hay que irse a otros canales. Ay, no. Me da una decepción. Mi problema. Decilo el político, si querés. A la altura. Iniciales. Volvamos a Esteban. Yo soy sincero, chicos, ya superé a... Cuando uno supera los 55, supera una barrera. Ah, mirá. De verdad, el óvulo frontal ya empieza a... ¿Te frontalizaste, Jorge? Te frontalizé, pero lo felicito, de verdad. Santiago, me encanta, me parece muy bien. 22.15, no te la pierdas, el mano a mano de Santiago del Moro con Mauricio Macri.